Vamos a retomar esta entrevista con el señor Esteban Saavedra, a quien le agradezco mucho por habernos aguardado. Es importante conocer cómo la gente puede acceder justamente a este documento, que ahora es un requisito, ¿no? Exactamente. Como te decía a un principio, tanto el Ministerio de Salud, en coordinación con la AGETIC, ha ido trabajando en desarrollar toda una plataforma que nos permita a todos los ciudadanos y ciudadanas obtener nuestro carnet de vacunación de forma digital y portarlo para presentarse a todas las instituciones, tal como lo manda la reglamentación actual. Es una aplicación totalmente sencilla que está presente en todos los almacenes, tanto de Android como de iOS, para las dos plataformas, y cualquier ciudadano a través de un teléfono inteligente podría instalarse la aplicación y obviamente obtener y generar su carnet de vacunación de forma digital. ¿Cuántas solicitudes han recibido ustedes, por favor? Esto es importante saberlo. ¿Perdón? ¿Cuántas solicitudes recibieron, por ejemplo, para este carnet de vacunación? Mira que el primer día hemos tenido aproximadamente, por la expectativa que ha causado, entre 30 solicitudes por segundo. Hoy estamos obteniendo aproximadamente entre 45 y 60 solicitudes por segundo de la generación y de la emisión del carnet de vacunación digital. Bien, y ahora también será fundamental conocer y explicarle a la gente lo que usted estaba realizando en ese momento. En cualquiera de los dos casos hay que ir al store de la tienda de aplicaciones de cualquiera de estas dos plataformas. Cabe mencionar que la aplicación es totalmente libre y gratuita, que básicamente hay que buscar la aplicación Unidos contra el COVID. La descargamos, es una aplicación totalmente ligera, fácil de manejar y tiene dos opciones. Una opción que nos permite generar el carnet de vacunación digital, donde nos pide dos requisitos, el carnet de identidad y la fecha de nacimiento. Y a partir de eso, en un par de segundos, tenemos el carnet digital en formato PDF, que incluye tanto el código QR que consta de básicamente o sigue los estándares europeos de la generación del mismo, por la autenticidad y la seguridad que queremos dar en este carnet y también incluye las fechas y las dosis y obviamente de cuándo y qué dosis ha sido aplicada para cada ciudadano o ciudadana. En la segunda opción nos permite verificar la autenticidad del carnet. Quiere decir que este código QR no puede ser reconocido por ninguna otra aplicación si no es la aplicación Unidos contra el COVID. De tal forma que estamos evitando que cualquier persona malintencionada pueda falsificar los carnet y obviamente le estamos dando toda la seguridad y la autenticidad del caso. ¿Qué pasa si una persona solo ha recibido la primera dosis y no acudió a recibir su segunda dosis? ¿También este carnet de vacunación le va a servir o no? Exactamente, basta que una persona haya sido inoculada, quiere decir que haya recibido solo una dosis e inmediatamente el carnet está disponible. ¿Sí? Tal como lo veíamos en imágenes anteriores, al momento de que el vicepresidente ha recibido su primera dosis, ha sido registrado en el sistema e inmediatamente ya puede empezar a generar y obviamente obtener su carnet de vacunación digital. ¿Qué pasa con el esquema completo entonces para aquellas personas y la norma si lo dispone? Obviamente, tal como la norma lo especifica, basta que la persona haya recibido la primera dosis, ya tiene disponible el carnet de vacunación y obviamente también indica la fecha donde más o menos debería obtener la segunda dosis en el caso que corresponda, dependiendo de la vacuna que se haya realizado. Muy bien, señor Esteban Saavedra, gracias por su tiempo, gracias por darnos todos estos detalles. Y atención a todo el país, si tenemos, por favor, este dato me confirma producción. ¿A qué lugares usted no va a poder ingresar, por ejemplo, si es que no tiene su carnet de vacunación? Vamos a revisar estos cuadros, por favor. Atención, sáquale una fotografía, no se deje sorprender porque ahora el carnet de vacunación es obligatorio. A ver, el carnet de vacunación es requisito de carácter internacional. Esto es importante que lo sepa si usted pretende viajar. Seguimos viendo. Entidades públicas, entidades privadas, financieras, también es donde le van a exigir el carnet de vacunación. En las iglesias, centros comerciales, mercados, supermercados, unidades educativas, universidades locales de entretenimiento, también le van a pedir su carnet de vacunación, no se deje sorprender. En las terminales terrestres, terminales aéreas, tal como lo verificamos desde muy temprano, los servidores deben presentar el carnet de vacunación o prueba PCR de 48 horas. Si usted no se hizo vacunar, tiene que presentar su prueba PCR, pero cada 48 horas. Ojo con este dato. Por otro lado, también en los surtidores, mucha atención con este detalle, porque no se está cargando combustible a aquellos conductores que no tienen su carnet de vacunación. Seguimos.